Hola amigos, como están todos? Bienvenidos a Rover Bike, su canal de bicicletas Saludo para todos mis suscriptores, para todas las personas que hay en mi canal que han aprendido conmigo, pues bueno, la asesoría del canal pues es gratis amigos, como ustedes saben, pero ya si quieren asesorías personalizadas o algo por el estilo amigos, eso tiene un costo, ok? Lo mismo que el curso, pronto les estaré diciendo cuando inicie el curso y los precios, ok? Bien amigos, les tengo un video muy bueno que desde hace rato quería hacer y yo sé que les va a gustar mucho, si? Vamos a hacer el mejor antipinchazos del mercado, si? El mejor método antipinchazos que pueda haber, si? Y les voy a mostrar como hacerlo, para esto que vamos a necesitar? Vamos a necesitar, lámina metálica, calibre 26, si? Esta tiene 4 centímetros de ancho por 1.90 de largo la famosa y poderosa cinta MacGyver, de esta es muy buena y pues la rueda que vayamos a hacerle el trabajo, en este caso es una rueda de moto para el proyecto del ciclomotor que estoy armando, ok? Porque por eso va a quedar con peso y se puede quedar pinchando y todo eso entonces les voy a mostrar como se hace este tema, bien? Es muy fácil, vamos a poner el celular aquí en la base para grabar, si? y les voy a mostrar como se hace este tema, bien? Bueno, muy fácil para esto necesitamos tener pues el neumático, la llanta, todo listo todo lo que vamos a utilizar en esto, ok? Vamos a tener todo listo para hacer el trabajo pues vamos a utilizar el neumático, todo lo primero que vamos a hacer amigos, miren esta lámina es la de acá que tenemos que hacer para saber la medida de nuestra rueda pues con un metro, una cinta métrica vamos a medir internamente, si? cuanto nos da la circunferencia interna de una llanta cuanto nos da, si? y sobre esa medida vamos a aportar nuestra lámina y a mandarla a hacer, listo? entonces la cinta Markiven amigos tenemos que hacer lo siguiente muy fácil yo les digo, vamos a poner una cinta buena vamos a comprar una cinta barata para ustedes amigos, no sea un tacánito, ok? vamos a poner la cinta Markiven si? y vamos a ponerla aquí así si? aquí así que quede una parte así, hacia afuera si? vamos a cogerla casi ok? esta cinta es con el propósito de proteger el neumático internamente amigos ok? porque si no lo corto el mismo pues la lámina por supuesto nos va a cortar el neumático listo? entonces ponemos la cinta así cortamos acá listo? ahora acá vamos a doblar esto hacia adentro así así vamos a doblarlo hacia adentro venga, acá se me pegó esta cinta es muy dura amigos muy resistente eso así vamos a ir doblando la cinta hacia adentro amigos bien no importa que quede arrugadita que lo ideal sería que quede bien pegada acá listo? peguémosla bien peguémosla bien hasta el final de donde va a ir y peguémosla bien listo miren así tiene que quedar ok? son las partes que nos quedaron arrugaditas no le presten atención a eso no pasa nada ahora vamos al otro lado vamos a poner la otra mitad si? así eso así así muy bien miren amigos así vamos a poner la cinta así así y hasta terminar la otra tira listo? una vez hecho esto amigos vamos a cortar acá si? doblamos aquí bien dobladito si? doblamos acá y vamos forrando nuestra cinta nuestra cinta metálica con la cinta mat heaver así así y así y acá y listo así es ok? ahora que sigue amigos bueno ahora sigue meterla en la llanta bien? sigue metiendo en la llanta venga muestra si estaba grabando se bien bueno la parte que quedó más protegida va a quedar hacia abajo que es la que va a tener contacto con nuestro onigmático ok? pues miren vamos a meter esto acá si? vamos a meterla si? y listo miren así tiene que quedar miren ven como queda acá adentro miren allá adentro está la cinta metálica miren si? eso es lo que tenemos que hacer ahora acá donde donde terminó el pedi no podemos dejar que eso quede así si? entonces vamos a poner un pedacito de cinta marquiver donde está el pedi donde se une y vamos a colocar este pedacito ahí si? y pegamos así eso nos va a dar esta presentación vamos a anular donde se pega la cinta así ok? con la cinta metálica listo? ahora vamos a poner nuestro onigm que vamos a poner si? en este caso este vamos a meter la llanta vamos a meter la llanta amigos esta es una llanta de moto es bastante duro pero también podemos hacer para bicicletas ok? esta es la llanta del proyecto del ciclomotor que les comenté si? esta es la llanta que estamos utilizando para esto listo? ahora listo amigos bueno ya metimos la cinta dentro de la llanta ahora vamos a poner el neumático ok? acá está el neumático vamos a instalarlo si? acá lo tengo y está la cinta adentro ok? vamos a meter el neumático bien y tener cuidado en la metida porque ahí depende de que no se nos vaya no lo dejamos a petiscar listo 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 pues nos estamos lavando amigos y apretamos acá que no se nos vaya para ir otra vez y empezar a acomodar el neumático así así que quede bien bien metido bien metido el neumático bien acomodado eso depende de que cuando estemos haciendo fuerza para meter la rueda no vayamos a andar en el neumático listo que viene así y así y así y así perfecto que viene acomodado listo ahora vamos a meter la llama así y así y así y así 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 y así y así y así Uff Uff Eso es, acá. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es, ya nos falta poquita. Así. Aquí entra fácil. Listo. Baje. Así. Vamos bien acá. Así que quede bien. Y el resto lo hace la presión. Vamos a inflar. Y el resto. Amén. Y listo amigos, ya que la inflaba, ahora vamos a hacer la prueba de si sirven antipinchados o no, eso es lo que yo quiero mostrarles. Chávez, unos tornillos muy, muy chilosos. Uy, ya ven amigos, le pegé al teléfono. Muy bien. Bien amigos, esos tornillos los vamos a usar para hacer la prueba. Vamos a ponerlos acá, acá y acá. Aquí viene nuestra rueda. Agarro alguno, acá se clavó alguno. Vamos a clavar otro aquí. Sí. Y vamos a clavar otro acá. Sí. Bien. Miren como los clavé, si lo ven amigos. Bueno. Vamos a darle acá así. Eso es. Eso es. Y miren amigos, ahí están los tornillos clavados. ¿Si los ven? Si ven como están nuestros tornillos ahí clavados amigos. Pero como tiene nuestra lámina de acero interna. ¿Si? No, no, no logra traspasar hasta donde está el neumático. ¿Si? Así queda el sistema antipinchazo amigos. ¿Ven? Después de hoy el momento por ser una lámina antes deTOR. ¿Es Lukáneo? Con 50 cm. Gracias.